y ya hemos aprendido a sumar restar multiplicar y dividir imagínate que tú haces una hoja nueva vamos a insertar una hoja a 5 y aquí pone gasto enero febrero marzo abril mayo y ahora pongo en enero me he gastado 100 euros 200 300 150 621 y 123 cuánto me he gastado enero a junio en total si me pongo a sumar no con la calculadora no le da esta tecla suma ahí lo tiene mira que quiere decir esto pues esto quiere decir el igual todas las fórmulas empiezan con un igual suma que va a sumar todos los números y b2 2.7 quiere decir que va a sumar desde la celda b2 hasta la celda b7 esto significa desde hasta los dos puntos entonces le di a int y mira listo el tío ahora hoy que me equivoca en febrero que 150 no pasa nada este lo recalcula el solo más listo que nada aquí 123 aquí 500 entonces repetimos te pone ahí en la celda donde quiere sumar le da auto suma y ya el solo te marca en azul lo que él va a sumar vale intro un pone que esto es muy común te deja un hueco vale entonces tú cuando le da auto suma él detecta hasta donde llega dice llega hasta aquí no te sumo más yo digo sí sí yo creo que me lo sumo esto entonces tú lo marca tú solo de aquí a aquí vale ya está es lo que te quiero explicar vale